Lo que sucede se conoce en el panorama informativo de la Comuna Parque. Agenda noticiosa. Los actores relevantes de nuestra zona analizan el quehacer comunal de Santo Domingo. Agenda noticiosa. Espacio municipal que informa los principales hechos que se registran en el territorio comunal. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos al segundo capítulo de Agenda noticiosa. Tenemos mucho material que compartir, pero queremos saludar a todos y quienes nos han preferido a través de la plataforma municipal www.centodomingo.cl y además quienes nos sintonizan en Radio La Bruja y PM 104.9. Vamos a revisar informaciones que han ocurrido en el área de seguridad ciudadana, también en el área social. Los dirigentes tuvieron su festejo. Al igual que los niños, esto es parte del material que vamos a revisar en esta oportunidad. Bienvenidos. La municipalidad de Santo Domingo entrega aproximadamente una cincuentena de servicios. Y una de las preocupaciones marcadas es seguridad ciudadana. El nuevo director ejecutivo de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Eduardo Fernández, antes de dejar su cargo acá en San Antonio, hizo importantes declaraciones en lo que respecta a la mesa técnica, lo que ha sido también altamente valorado por nuestro alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez Larraín. Cuando hablamos de comuna segura en Santo Domingo, estamos hablando que las cifras que entregó Carabineros y que además hizo pública la PDI, son bastante alentadoras. Disminución de delitos en toda la comuna que son envidia, dijo el prefecto de la PDI, para toda la región. Bueno, ¿cuál es la sensación que le queda al alcalde de esta tarea que está cumpliendo exitosamente Santo Domingo? Bueno, sabemos que dentro de lo que demanda la gente hoy día de sus autoridades, son dentro de los temas importantes la seguridad. Todos queremos vivir en un lugar tranquilo, seguro, donde nuestros hijos puedan salir a caminar, puedan salir a jugar, que uno llegue a la tarde a su casa y no sea víctima de un hecho violento. Y en ese sentido hemos trabajado mucho, no solamente en la municipalidad, junto con la policía, la fiscalía, también con la gobernación, también con nuestros vecinos de la comuna. Yo creo que en materia de seguridad es fundamental la coordinación de todas las partes, porque no solamente uno tiende inicialmente a dejárselo a las policías, por ejemplo, o tiende a dejárselo a las municipalidades, o a uno o a otro, pero realmente el tema de seguridad es algo que hay que abordar desde todos, y estamos todos involucrados. Y en ese sentido estas mesas de coordinación buscan eso, buscan poder hacer las coordinaciones, poder involucrar también a nuestros vecinos y de esa forma ser todos partícipes de lo que es seguridad en la comuna. Sin duda que si falla un pie de esta mesa, pasamos a quedar en una condición bastante vulnerable. Por lo tanto es fundamental ese trabajo coordinado y por eso que la municipalidad ha insistido y ha sido perseverante y metódica en congregar a estas instituciones y a estar involucrados para que todos estemos rindiendo cuenta y todos estemos también coordinándonos para una mejor seguridad en la comuna. En materia de interacción con la comunidad hay que también irse muy satisfecho respecto al trabajo que hemos realizado en la provincia, a nivel provincial, a nivel de gobernación. Participamos activamente durante estos cuatro años en las mesas técnicas de seguridad pública y destacar especialmente también a la Municipalidad de Santo Domingo. Es la única mesa técnica en la cual este fiscal ha trabajado, ha sido convocado, invitado permanentemente a aportar desde nuestro negocio, desde nuestro giro a los trabajos de prevención en el área de seguridad. Así que destacar y agradecer, por cierto, al señor alcalde quien desde que yo llegué acá nos ha invitado y ha considerado nuestra opinión o nuestra orientación en el área o en materia de seguridad. Seguimos conociendo de los importantes hechos que acontecen en la comuna de Santo Domingo. Agenda noticiosa. Visítenos en nuestra plataforma municipal www.santodomingo.cl y también puede escucharnos en Radio La Bruja FM 104.9. La tarea de dirigentes sociales no es nada fácil. A veces mal entendida, no reconocida. Sin embargo, nuestras autoridades valoran el trabajo que cumplen hombres y mujeres a lo largo y extenso de toda nuestra comuna. Les invito a conocer imágenes y las impresiones de este festejo en el Día del Dirigente Social. Día del Dirigente Social. Solamente me resta enviarles un cariñoso saludo a todos los vecinos y amigos que son dirigentes nuestros de la comuna como también a los de la provincia. Y decirles que perseveren, no es una tarea a veces tan fácil, pero que perseveren porque siempre los frutos se ven en el largo del tiempo como todas las cosas, en el bien que le hacen a la comunidad que representan y obviamente a la comuna tan hermosa en la cual todos vivimos. Mira, me parece excelente porque la verdad que nosotros como dirigentes estamos sacando adelante partes de lo que es Santo Domingo. Entonces, es bueno que igual a nosotros se nos reconozca el trabajo que estamos haciendo conjunto con el municipio. A mí me parece muy bueno porque desde el momento en que esté toda la gente unida y esté comunicada y esté en acciones de beneficio de la comuna, me parece muy bien que el alcalde cite a todos los dirigentes para que así transmita a todas las bases este anhelo, digamos, de unidad. Recientemente finalizó el campeonato de Baby Football Nocturno jugado en el sector de Los Cipreses. Queremos conocer las impresiones y las imágenes, por cierto, de lo que fue esta competencia deportiva que tituló como campeones en las categorías Senior y Todo Competidor, a Los Tucanes y Los Tucanes 2. Bueno, un campeonato ya que es tradición acá en la comuna y donde participaron alrededor de 150 jugadores y también con mucha concurrencia de personas que venían a apoyar. Creo que se ha cumplido el objetivo, como lo decía el organizador del campeonato, de la disciplina, el play, lograr que la gente lo vea como una entretención y esperamos de que en octubre ya con el tiempo un poco mejor sea todavía de mucho mayor convocatoria porque hoy día a pesar del frío, de las noches heladas, igual la gente vino, apoyó a su equipo favorito y creo que fue un muy buen campeonato. No, bien, pues bien, porque así hay más deporte para los jóvenes, porque muchos jóvenes a veces andan por ahí fumando y cuestiones y aquí hay hartos cabritos jóvenes que están jugando ahora mismo, mire por los cabritos de 15 años y 16 años, teniendo roces con cabros más grandes, entonces, bueno por la comuna. Bueno, bien, o sea, es muy bueno, es muy positivo que la municipalidad realice estos campeonatos, sobre todo para los jóvenes, que es un incentivo, los distrae, los lleva al deporte y a seguir creando nuevos talentos. Siempre he dicho que desde niño hay que incentivarlos y contento por eso y también por participar y ayudar. Igual soy un hombre que tenía experiencia en lo que es fútbol y me gusta jugar con los jóvenes, con los niños para transmitirles todos los conocimientos de uno y de eso se trata. Y también como en atención para toda la gente, también esta es una villa que requiere de eso, toda la gente de esfuerzo, de trabajo, que llega a sus casas y necesita una recreación. Se dice que los niños son el futuro del mañana, sin embargo, para esta municipalidad son el presente y siempre ha sido una preocupación celebrarlos. Recientemente se desarrolló la fiesta del Día del Niño. Tuvimos de visita al rostro ícono de la televisión de los años 70 en los programas infantiles. Conversamos con María Campos Carter, la tía Pucherito, en el festejo del Día del Niño. Bueno, para mí es un placer, imagínate, compartir con la familia entera porque comprenderás que de los años que tienen los bochincheros, esos niños han crecido, han transmitido las canciones y para nosotros realmente es una alegría poder cantar las canciones y que los niños que nunca vieron el programa puedan responder las canciones y compartir con esa alegría. Para mí ha sido muy, muy lindo. Hoy es emocionante porque te das cuenta que van transmitiendo como de generación en generación, va como la tercera ya, si el programa empezó el 76, así que imagínate la cantidad de... Los niños han ido naciendo ahí y que se aprendan las canciones para nosotros es maravilloso, es muy lindo. La verdad que no nos extraña porque aquí el alcalde, la municipalidad, siempre están pendientes de los niños y siempre les hacen actividades tan bonitas como esta, así que nada más que agradecer. Súper bonita. Entretenido para los niños, para nosotros también. Viajar por el tiempo nos trae recuerdos, así que bonito. Súper lindo lo encuentro. Muy bonita actividad. Continuamos nuestro recorrido de noticias en Agenda Noticiosa. Usted nos sintoniza en www.santodomingo.cl y además en Radio La Bruja FM 104.9. Se está jugando un campeonato de golf que fueron invitados la Municipalidad de Santo Domingo para desarrollar dicha actividad y patrocinarla en tres series, en las rocas de Santo Domingo, en las lomas de los Gallardo y además en el sector de las brisas. Están pronto a finalizar dicho campeonato y vamos a conocer las impresiones del gerente general del club de golf de Santo Domingo, Carlos González. Y además conoceremos las impresiones de los jugadores que intervienen en este campeonato, Cristian Reyes y Cristian Jacob. Mira, cuando nos acercó el alcalde a solicitar, contarnos la idea de qué se trataba, fue muy bien recibida por el directorio, no tuvo problema en acceder. A nosotros ya tenemos iniciativas similares con grupos de trabajadores de Las Brisas, de Marina Rapel, de Los Lirios. Y juntar a gente nuevamente de Las Brisas, Cádiz, gente que fue ex colaborador del club, de Los Gallardo también, que ya por la vida adoptaron a mejores opciones, pero siguen ligados, fueron trabajadores, sus familias siguen ligadas al club. Encantado de recibirlo. Ojalá que la iniciativa se cumpla con habilidad. Mira, yo que fui Cádiz muchos años aquí en el Club de Bol, Santo Domingo, considero que una súper bonita iniciativa que ha hecho el alcalde de Santo Domingo, porque nos está ayudando nosotros que fuimos Cádiz, y nosotros lo hemos reencontrado después de 35, 40 años con muchos muchachos que nos conocimos de niños. Y es una bonita experiencia, y volver a entrar a Santo Domingo en estas condiciones es súper halagador para nosotros. Como club, como club de Loma de Los Gallardos, estamos súper contentos de participar en esta competencia. Bueno, excelente, una buena iniciativa. Me encantó lo que están haciendo, porque creo que es una motivación para todos los ex-Cádiz, y Cádiz actuales de hoy, esto no se haya visto nunca acá en esta zona, y en ningún lado. Yo creo que es una iniciativa muy espectacular de la municipalidad en este caso. La medicina natural es un poder curativo que resulta una alternativa en los tiempos modernos. Vamos a conocer las impresiones del profesor del curso y taller, como también los protagonistas que tienen mucho que decir sobre esta materia. Más o menos vamos pasando por sistemas, sistemas digestivos, sistemas nerviosos, sistemas, todo lo que tenga que ver venas, arterias, ¿no es cierto?, lo que tenga que ver con el metabolismo, lo que tenga que ver con problemas gástricos, problemas femeninos, problemas en el hombre, problemas prostáticos, problemas de memoria, problemas musculares. En forma general, todas las enfermedades, pero a través de la salud natural, a través de las plantas medicinales. Eso es lo que más o menos hacemos nosotros, y lo que estamos haciendo, lo hemos hecho en Milipilla, lo hemos hecho en la Comuna de Navidad, y ahora lo estamos haciendo acá. Nosotros con esto que aprendimos, lo sirve para enseñarles a nuestros vecinos cómo usar las plantas medicinales, que hay muchas que nosotros no conocíamos, pero ahora las conocemos. Así que estamos muy contentas y muy agradecidas del alcalde, del profesor, incluso tocó una farmacéutica de hemeopatía, que también los ayudó. Así que estoy muy contenta por eso y todas estamos muy alegres. Gracias. Y así hemos llegado al término del segundo capítulo de Agenda Noticiosa. Esperamos haber cumplido las expectativas de quienes nos siguen a través de www.santodomingo.cl y Radio La Bruja FM 104.9. Pero antes de despedirnos, agradecemos el trabajo en sonido de Patricio Cornejo Arriagada, que nos acompaña semana a semana, haciendo todo lo que son las grabaciones en distintos puntos de nuestro balneario. Y esté atento que pronto estaremos con una tercera emisión de nuestro programa informativo. Hasta cualquier minuto. Muchas gracias. 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 Gracias.